Película de terror disponible en la plataforma de Netflix la cual tiene una duración aproximada a 1 hora y 30 minutos donde básicamente vamos a ver como una chica viaja por error del 2024 al 2003 llegando tan solo unos días antes de la muerte de su hermana por supuesto que se intentará modificar este hecho pero obviamente lo que se modifica en el pasado altera el presente conoceremos como protagonista a esta chica de acá la cual tiene una vida bastante triste y es que hace 20 años su familia era la familia soñada, papá con un gran trabajo, la mamá feliz y la hija todo bien, de hecho estaban tan felices que los padres tenían muy en claro que ellos no querían más hijos ya todo lo que podían tener lo habían alcanzado pero sucede que un día hay un loquito en el barrio que le quita la vida a unas cuantas personas y entre esas personas está la hija que tenían por supuesto la vida se les cae mil pedazos y además nunca logran encontrar quién fue el verdadero culpable viven tristes hasta que un día dicen y si intentamos solucionar nuestros problemitas emocionales trayendo un nuevo hijo al mundo pues podría ser verdad pero lo traen por inseminación artificial y básicamente la tienen a un lado no la dejan hacer nada que apenas sale el sol no puede salir porque pues ya saben que vienen con traumitas de lo que le sucedió a su anterior hija y todo lo que le sucede a la chica es como que así chido sigamos hablando de nuestra hija muerta ah que quieres hacer eso no, no ay nuestra hija muerta todo el tiempo el centro de atención pues es la chica que pues perdió la vida en el pasado así que la protagonista ya está acostumbrada a esto pero no es como de que uff que feliz que todo el tiempo me tengan en las sombras resulta que un día pues la familia como es costumbre van y dejan una especie de ofrenda en la zona donde la chica había perdido la vida que básicamente era como unos graneros entonces llega mamás se pone a dar la charla el papá también pero la chica no está cómoda y de hecho se le olvidó haber llevado algo así que ella dice ah es que se me quedó en el auto entonces ella va a ver qué encuentra pues para no quedar mal verdad y cuando ve que en el granero hay como una luz extraña y ella dice uff voy a ir a explorar sucede que cuando ella llega hay como unas máquinas y cuando ella dice bueno creo que eso está muy turbio mejor me salgo pero cuando sale del granero está en otra época y es que ha viajado como dije al 2003 entonces ella está confundida y obviamente sí reconoce el pueblo pero tiene unas ciertas comodificaciones ya que han pasado 20 años y acá es donde se encuentra con este chico de acá quien es básicamente un nerd y es el único como que verdaderamente le cree que ella ha viajado en el tiempo así que entre los dos van a intentar como siempre reparar la máquina para que la chica vuelva pero aunque él le dice que por favor ni siquiera se cruce con su familia porque todo mínimo detalle podría afectar al futuro ella pues comienza a meter la pata y es que una de las razones principales es que ellos necesitan una pieza específica que debe ser reemplazada y la piecita tiene como un nombre de donde procede y viene nada más y nada menos que la empresa donde trabaja el padre que es una empresa nuclear de yo no sé qué cosas así que ella dice que bueno yo sé que tal vez si voy a casa de mi familia y tomo la tarjeta de acceso de mi papá voy a poder entrar allí y buscar la pieza que necesitamos y todo chido me largo entonces esa es la intención número uno pero por supuesto una cosa lleva a otra ella comienza a tener una amistad con quien es su hermana y aunque se empiezan a llevar bien pues esto le afecta emocionalmente a ella porque ve la atención que sus padres tienen para con esta chica y que eso nunca ha existido para con ella pero como lo protagoniza si era un gran corazón pues sí la afecta pero no es como que lo exterioriza o se pone de mala de ay esta chica es mala porque por culpa de ella a mí no me tratan bien no ella nada más se queda ahí como uy qué turbio y aunque recordemos que ella había decidido que de verdad no iba a alterar las muertes de las personas que en el pasado fallecieron se pone a analizar y a decir bueno tal vez no se afecte todo de una manera negativa y entonces intenta ir a salvar a las primeras personas que loquito iba a atacar pero esto sale mal y en lugar de haber salvado a esas personas pues sí les quita la vida y además a un policía o a un guardia de seguridad también acaban quitándole la vida cosa que esto no debía de haber sucedido así que en lugar de haber reducido las muertes pues más bien las incrementó así que ahora está más preocupada y ella dice bueno ya vi que no hay manera de que esto salga bien y aunque me duela en el corazón pues no voy a poder intentar salvar a mi hermana pero una vez más antes de que llegue el día donde la hermana se supone que va a fallecer había otra muerte más y nuevamente contra todo pronóstico intenta ir y salvar a la chica lo cual logran hacer entonces ella dice bueno la primera vez salió mal pero ya vimos de que sí se puede resolver la situación entonces ¿quién me dice a mí que no puedo salvar a mi hermana? entonces está entre esa encrucijada de si me arriesgo o no me arriesgo y obviamente como todo en la vida solo hay dos opciones o sale bien o sale mal y un punto importante es que la hermana no sabe que ella es la siguiente hasta que finalmente la protagonista decide abrirse y explicarles que vea la situación es así así asada la verdad es que si es cierto falta alguien más que el quito ataque y esa eres tú pero que sucede que si tú te salvas yo no voy a existir porque entonces los padres van a seguir teniendo la familia feliz y como ellos ya habían dejado muy en claro no tenían la más misma intención de tener una segunda hija lo cual hace que toda esta situación se vuelva bastante complicada tanto como para la protagonista como para su hermana pues porque ella le tiene cariño pero en resumidas cuentas deciden efectivamente ir al día de la tragedia y ver qué se puede hacer pero cuando llegan al lugar del evento resulta que descubren quién es el loquito y es nada más y nada menos que el chico que ha estado ayudando a nuestra protagonista todo este tiempo él ha viajado del futuro a ese día con la intención de cometer dicho acto pero no contaban con que ya se había utilizado la máquina que la protagonista estaba acá y que todos estaban al tanto y acá da la charla de el por qué él se convirtió en un monstruo que el chico que las está ayudando se queda como what the fuck yo me convertí en ese monstruo les juro que yo no tengo esos sentimientos en mi ser no me vayan a atacar porque yo no voy a llegar a ser una persona tan mala como él entonces la versión del futuro le dice es que vean la situación es así a mí siempre me hicieron bullying me trataron mal me lanzaron en un ruido y el día que yo decidí exteriorizar mis sentimientos porque recordemos que él estaba enamorado de la hermana de la protagonista pues él le da una carta y le dice es que tú me gustas y chalala y la chica le dice que lo siente pero que eso no puede ser y ya eso es el detonante para que él se vuelva en una mala persona y decía básicamente acabar con la vida de todos los que le hicieron sus días menos felices aunque ahora nos dejan en claro más o menos el por qué fue que la hermana de la protagonista lo rechazó y es básicamente porque ella es lesbiana nada más que nunca había salido del clóset que al final de la película así se besa con la chica con la que había estado saliendo pero que siempre lo había hecho en secreto pues porque recordemos que es el 2003 y pues ahí todavía en teoría no estaba tan normalizado que se saliera del clóset pero obviamente con la mayoría de las películas los buenos ganan los malos pierden y nuestra protagonista es la que logra hacer que la versión adulta del chico que la había estado ayudando básicamente se vaya con San Pedro así salvando a su hermana pero y ahora qué va a suceder porque es obvio de que si su familia sigue siendo una familia feliz ella no va a estar en el futuro y de hecho ella se cerciera de eso los padres ni siquiera la recuerdan o tienen algún mínimo sentimiento de ah nos hace falta otra hija y la solución a todo eso es básicamente que ella se quede en el pasado conviviendo con su hermana y todos felices por siempre el fin la verdad es que a mí personalmente ya saben que para gustos colores que mi opinión no es la que todos deberían tener pero no me encantó no me desagradó porque he visto cosas muy muy malas y esta no está tan desagradable pero sí me pareció un poco insípida aburrida me faltó un poquito más de sazón pero está aceptable como para ver en familia con niños pequeños porque de terror no tiene nada está ok de 5 estrellas yo le voy a dar 2.5 o 3 y básicamente eso vendría a ser todo por hoy y nos vemos en la próxima ¡Chai! ¡Chai!